Buenas tardes a todos, hoy esta semana los queremos invitar a celebrar la semana del parto humanizado y respetado en la cual vamos a estar invitando a todas las embarazadas para poder entablar con ellas una que nos conozcan primero que somos las obstétricas que trabajamos acá en el Hospital de Salto y bueno vamos a estar brindando distintas actividades donde vamos a hablar de todo lo que enmarca los derechos de las embarazadas es lo que marca la ley. Contanos un poco de qué se trata esto del parto respetado, digo porque a uno le parece, bueno, parto respetado, ¿por qué no sería respetado? Eso precisamente, que sepan cuáles son sus derechos a la hora del nacimiento, a la hora de llegar al hospital, a la hora de ser atendidas de saber que tienen derecho a la información, a poder estar en el trabajo de parto y en el parto acompañadas que puedan tener libre movimiento, que puedan hacer distintas cosas en el trabajo de parto que tengan información más que nada para que ellas después puedan decidir cómo y de qué forma quieren tener a su bebé. ¿Y cómo se va a desarrollar esta semana? Tenemos actividades a partir de, bueno, arrancamos hoy que ya estamos por empezar con la charla hoy vamos a hablar de los derechos y también, bueno, hay un juego ahí de mitos y realidades, ¿no? que viven las embarazadas cada vez que vienen a la guardia o cada vez que asisten al nacimiento de sus bebés el día martes vamos a hablar de lactancia materna, el miércoles, bueno, es feriado el jueves vamos a estar mostrando los distintos elementos que tenemos para usar como el banquito de parto, la pelota, bueno, lo que podemos hacer durante el trabajo de parto y el parto y el día viernes vamos a darle un cierre final que invitamos a todas las embarazadas a compartir algo rico y tenemos unos sorteos re lindos, con cosas re lindas para poder regalarles. ¿En qué etapa de embarazo tiene que estar para poder participar de esos talleres? No hay una edad gestacional, generalmente en cualquiera que la que quiera participar, que se interese y que venga, es totalmente gratuito, es abierto para parejas también pueden venir acompañadas, que estaría bueno, ¿no? Bueno, eso es importante, ¿no? Digo, pueden participar también el papá, el hombre, el acompañante. El que sea, a veces decimos si la pareja, a veces la pareja no está o no quiere y bueno, que sea la mamá, la amiga, la madrina, quien sea. Ha crecido muchísimo en cuanto a derechos y en cuanto a situaciones, ¿no es cierto? Sí, las situaciones se fueron abriendo un montón, hoy en día se respeta muchísimo también los tiempos que tiene el trabajo de parto y el nacimiento. Es más que nada inculcarles los derechos que tienen a estar, a ser libres, ¿no? Y a que este proceso de trabajo de parto y de parto en sí lo puedan disfrutar. ¿De qué horario se realizan estos talleres aquí en el hospital? Bueno, los días que dije, martes, perdón, lunes, martes, jueves y viernes a partir de la una y media. Acá en el hospital, gracias. Mucho desgrado.